Tristeza, indignación y muchas dudas es lo que expresan los compañeros políticos y familiares de Fernando Albán, que este martes fue velado con honores en la Asamblea Nacional. Nadie cree que el concejal opositor del Partido Primero Justicia haya cometido suicidio. Fernando Albán fue silenciado. Fernando Albán somos todos, es un mensaje que el gobierno nos manda. A todo el que disienta de este gobierno somos perseguidos, somos secuestrados, somos enjuiciados y asesinados por no estar conteste con el gobierno. El gobierno nos quiere doblegar, humillar y este vil asesinato nos da más fuerza para seguir luchando porque nosotros queremos un país libre. Líderes de oposición, respaldados por gobiernos extranjeros, han puesto en duda la versión oficial que señala que Fernando Albán se lanzó del décimo piso de las oficinas del Servicio de Inteligencia en Caracas, SEBIN, donde era interrogado. Según sus abogados, hubo contradicciones en las versiones iniciales de la Fiscalía General y del Ministerio del Interior que desatan dudas. Vemos cómo son las interacciones del SEBIN, vemos que cualquier preso político en este magnicidio están sumamente custodiados. Es difícil que esa persona la hayan dejado sola, ni siquiera por un momento. Es imposible que se haya él podido haber abierto una ventana y lanzarse y caer en el lugar donde cayó. El SEBIN cuenta con las suficientes cámaras de seguridad para determinar si eso es lo que dice el Fiscal General o no lo es. Si el Fiscal General no se atreve a exhibir ninguno de esos videos es porque está ocultando. La muerte de Fernando Albán agrava aún más la crisis política que atraviesa Venezuela. Para muchos, él fue una nueva víctima del gobierno de Nicolás Maduro. No es la primera vez que vivo una situación de esta. Ya es mi segundo preso, mi segundo defendido que muere en los calabozos del SEBIN. El primero de ellos fue el piloto Rodolfo González, quien se suicidó, entre comillas, se arco en los calabozos del helicoide, estando preso por ser preso político también. Fernando Albán fue arrestado el pasado viernes tras su llegada a Caracas, procedente de Nueva York. El concejal formó parte de una comisión que denunció la crisis venezolana en la reciente Asamblea de la ONU. Albán fue acusado de participar en el supuesto atentado contra Maduro el pasado 4 de agosto. Sin embargo, sus abogados denunciaron que su arresto fue irregular. En medio de la creciente presión internacional, el régimen venezolano da muestras de que tal vez podría volver a dialogar con la oposición. El presidente Nicolás Maduro recibió ayer al senador republicano Bob Cocker, aquí en Imágenes de Archivo, en una reunión calificada de positiva. Mientras tanto, la responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, adelantó en Portugal que el lunes dará a conocer su propuesta para reactivar el diálogo político en Venezuela. ¡Gracias!